hola hola mi nombre es alexander y en un caso de que haya conseguido sobrevivir los 100 días pues bienvenidísimo a este vídeo en donde te muestro cómo sobreviví a los 100 días en survival craft modo corel yo sé que esto lo puede hacer cualquier persona y pues yo quiero compartir mi experiencia y mi forma en cómo lo hice de antemano te invito a suscribirte en un caso que te guste mi forma de hacer los vídeos y si te gusta el vídeo también darle un like que no te cuesta nada y que a mí me ayuda muchísimo de antemano agradezco tu visita y sin más preámbulos dentro intro su matafocas preferido los saluda y los invita a pasar a sentarse de sentirse cómodos y bueno dentro en este primer día no voy a estar narrando lo que voy a hacer más bien voy a estar explicando qué es lo que debo hacer como priorizar algunas ciertas cosas y el cómo sobrevivir y más que todo como quien dice es para dar la intro y dar a conocer lo que voy a hacer bien como es lógico esto es en corel es decir ya una vez que mueres no puedes revivir por hasta el reto de los 100 días fui un alto bien vamos a tratar de buscar un lugar más cálido y como digo hay que priorizar nuestra vida nuestra sal salamandra salamadre y eso que fue en este día uno no hice mucho como verán es lo primordial o lo primero que se puede hacer conseguir madera haciendo la mesa de crafteo con la mesa de crafteo bueno sin la mesa puede hacerme lo que sería fogatas y porque las fogatas como ven me estoy congelando al iniciar en una posición difícil o medio siempre vas a encontrarte con lugares fríos y para encontrar un lugar que sea templado va a ser muy difícil como ven estaba dando todo el primer fucking día y no va a mostrar eso para que ustedes se aburran pero al final le pude encontrar un lugar donde donde dormir porque obviamente no voy a estar por todo toda la noche andando porque como saben o bien me matan los los animales hostiles que hay por ahí o puede que me mate un hombre lobo hemos finalizado el primer día no sé cómo cómo sentirme al saber que voy a demorar un chingo de tiempo para conseguir los 100 días bueno si es que yo conseguirlo 100 o puede que sólo suban o 50 no lo sé rick para este día ya he quitado el pack de texturas que me estaba chingando la vida no podía distinguir que era tal cosa o que era otra cosa no sé no lo quité para ahorrarme problemas y al fin iniciando el día 2 puedo decir con todos los honores que se viene lo chido y perfecto después de estar andando un día y medio entero de busque ay diosito no 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 pensé que el segundo me iba a atacar y banda será que puedo matarlo antes de que no 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 tiene mucho vida no 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 tienen 10 de vida no me no recuerdo hay bueno al menos no y bueno bueno ya hay unos hijos de puta más bien mientras no le hacemos nada al 8 creo que no nos va a hacer nada bueno eso espero perfecto perfecto esto ahora mismo es oro puro del lugar donde venía en sus alrededores no hay está escaso y pues bien he venido acá al borde de la isla casi al final del mapa para poder encontrarlo y perfecto la vida cada vez me sonríe más hemos encontrado tumbas suelen encontrarse por todo el mapa del juego y si tienes suerte te encuentras cosas buenas cosas chicas por así mencionar no quiero cortar porque sé que de algo se han de perder si es que sí que no no grabo y aquí está aquí está uy eso es perfecto si le puedo bajar la mayoría de vida con tan solo esto ha de ser de lo mejor bien vamos a tener que maltratarlo con piedras para que nos pueda prestar atención se fije en nosotros vamos a darle con lo que sería la improvisada pero no se vaya antes que lo termine tienen como 120 de vida si no mal recuerdo 80 no recuerdo muy bien 120 no tienen 180 no recuerdo casi 200 de vida no sé pero es un animal o una bestia y esto vuelva bueno un chingo en quitarle toda la vida por eso me hice muchas hachas improvisadas y tengo la flecha y arco a mano flechas de hierro que encontré la suerte que tengo porque no se muere cuando se va tengo ansiedad de salir hoy no tengo tengo que ya me gasté una hacha improvisada tengo miedo a salir como hasta mi mi cabecita penitas y pum toda la vida bajada hay hay muchos ruidos de fondo que quise eliminar pero es que no no seguro siento que si no ves todo esto te vas a perder de algo pinches motos para veas bueno vamos a tratar de ignorarlas nomás a ver porque no viene oye cuántas motos hay poder hermano a ver vamos a ver hoy me da un poquito de miedo no sé ustedes pero me da miedito por favor no lo veo donde se fue no me será mi desayuno sé que yo prometí ser vegano en otros en otras series pero esta serie es en cruel así que es imposible es es está negado perder la vida aquí así que si eso incluye matar un rinoceronte pues qué pena el ser verdad ahí está ya vamos a tirar una piedra con mucho cuidado porque una vez que le lanzas y no matar rinoceronte creo que es otro nivel ya y sin protección ni nada hoy no yo tengo un chingo de miedo y el maldita sea los pinches ruidos de fondo hoy lo ver muy maldita sea si se imaginan si no hubiera bajado lo más pronto posible tal vez el del intel impacto me decía sacar de de mí de mi casita y valipa y valipito y ahí sí se acabó serie cuatro días no no dure más las motos de fonds pero perdón perdón y quise tener un estudio de grabación más poquito más profesional pero es que esto es imposible por el momento ya tal vez algún día tenga un mejor un mejor estudio hoy cuando tengo mejor estudio como con gusto les daré lo que se me va en la vera córrele córrele no sé si poner la rosa de guadalupe de fondo pero creo que no estamos con todo controlado vamos a darle con esto para ver si se baja de vida si empieza a correr es porque ya tenemos a tope de muerte creo no no lo sé rey pero me da un chingo de miedo muy muchachos adivinen quién va a comer reino hoy día reino a la parrilla bueno reino al horno pero creo que está en lo último ya sí 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 es nuestra oportunidad señor jesucristo que no se me escape que hoy me te despues y estaba con tres a tres de vida perfecto chico en el día 5 me puse a recolectar madera ya que como ustedes saben la madera es muy importante ya sea para varias cosas que vamos a utilizarlas y de paso me subí a la copa de oro para quitar todo de una vez en el día 6 me propuse a cazar mi primer oso ya que su piel me proporciona un traje contra el frío que tal vez en algún futuro lo he de usar ese mismo día no muy después encontré a este león que me iba a encontrar un traje contra el frío que me iba a matar todos los caballos que estaban yo creo ser un estado con esto así que tocaba ponerlo en la capita de superman para el día número 7 y 8 me dispuse a minar para conseguir materiales que me van a servir en el progreso del juego y de mi mundo así que tal vez también pase el día 9 y 10 buscando diamantes y como ven ya soy nivel 2 algo que me alegra muchísimo ya que podré hacerme unas cuantas cosas con este cooper que encontré mucho después de estar minando pude conseguir mis herramientas de cooper me puse a minar mucho para conseguir mucho cooper y así puede tener herramientas de sobra y no estar buscando cooper después de un buen tiempo en el siguiente día el día número 10 me dispuse a limpiar un poquito lugar porque en esta misma zona quería hacerme un establo para mis caballos no era un establo 100% seguro o bonito para así mencionarlo pero va a ser para mis caballos que voy a tener que cuidarlos con todo mi mi alma con todo mi corazón por ende el día 11 también el día 12 y obviamente que el día número 13 fueron los 10 que ocupe para poder hacer este mini establo y creo que en el día 14 lo más difícil que fue para mí fue meter a todos los caballos en este pequeño establo sinceramente si hubiera cercado toda la zona hubiera sido un poquito más fácil pero por el momento creo que debo guardarlos en este lugar para que así los leones o cualquier otro tipo de animal no los ataque espero y espero que esto se funcione bien y que los caballos logren entrar porque al parecer han entrado dos y andan de necios y miren ahorita creo que va a salir uno más y efectivamente va a salir uno más no sé cómo chingados lo voy a hacer pero mi meta va a ser esa meter a todos los caballos que estaban allá aquí después de minutos de estar intentando meter a todos los caballos del burrito que encontré por ahí me costó un chingo si me costó lo tengo que aceptar pero al fin los tengo aquí y bien esto va pasando el día 15 obviamente no y uff que cansado es hacer algo y más cuando te lo propones o como quien dice tienes la pica de hacerlo en caso de que no te salga en el día 16 que no hice mucho la verdad salí a conseguir comida y el estar cazando me di cuenta que necesitaba un flujo de comida constante como lo serían los cultivos así que me puse manos a la obra abrí un cierto lugarcito para poder poner mis cultivos y pues conseguí hacer esto sé que no es lo mejor del mundo pero aquí pondré mis cultivos a futuro para el día 17 mi zona de cultivos ya estaba así había reemplazado toda la tierra perdón toda la piedra por la tierra y también ese mismo día no mucho después me propuse a limpiar en la zona de todo esto está muy infestada de lobos enterratos pero es lo que hay hay que defender a toda costa mis caballitos y también en este día me hice mi primera armadura de cooper me ayudaría a defenderme de cualquier tipo o criatura hostil y hacemos un salto temporal muy largo para irnos al día 21 y si en este día salí a explorar un poco más a las afueras de donde estoy yo ubicado actualmente para ver si encontraba lianas lianas muy importantes para poder crear más cosas aparte de arcos ballesta etcétera o también para buscar algún tipo de cueva que por favor me proporciona diamantes porque creo que va a ser lo más importante que voy a utilizar en este juego y más por el imán porque con el imán puedo ir a cualquier parte del mundo del juego no muy lejos de mi casa encontraré esta playa donde había animales alces y andú aves habían pescado por también creo que había visto unos par de búfalos creo que no recuerdo si no recuerdo mal y pues bien creo que voy a tener que buscar o encontrar primero lo que sería salpita para mis cultivos también que son muy importantes para n que está haciendo allí no ves que no sos un pez yo quiero buscar peces brother yo por el momento voy a perdonar tu vida y espero y espero que recapacites y busques una mejor vida y bien creo que va a ser el momento de buscar en la cueva algunos materiales que me puedan servir y lo que más prefiero encontrar por el momento va a ser carbón y si preguntan qué es esto es como una mini trampa para algún pez pendejo que pase por aquí al estar por la mina encontré carbón y al bajar un poco más encontré mi primera mena o chunks de hierro no sé cómo ponerme con esto ya que me ha costado 21 fucking sin malditos días encontrar un poquito un poquitito de carbón no sé qué tan bueno sea esto que tan malo sea pero cosas de la vida no me quise al final no verdad bien vamos a ver si buscamos buscamos diamantes porque es lo primordial o lo que más por el momento deseo ya después veremos qué voy a decir más después no el día número 23 yo regresé a casa para poder replantar mis cultivos que habían crecido hace un de chance y no quería desperdiciar esa salpita que me malgaste aquí bueno que me gaste no malgaste obviamente que cuando pasa un tiempito se la salpita se sale o sea como que se gasta no utilice mi hierro para poder al fin crear mi mi ballesta bueno mi primera y segunda ballesta que voy a utilizar dos ya que yo recomiendo muchísimo utilizar dos ballestas es más fácil que sólo usar una y me refiero con lo de fácil a mayo que se cazar animales como los osos leones puedes matar los lobos en vez de sólo uno y más que el recargar va a ser un poquito tedioso no en caso de alguna emergencia por eso recomiendo 22 ballestas después de un chingo de tiempo al fin podremos cosechar nuestro maíz o no sé cómo se llama esto porque a la final en algunos comentarios veía que no lo decía del nombre adecuado con el nombre adecuado con el nombre que es la cosa es que se entienda no bueno eso espero y al fin este día va a ser un poquito más especial porque al fin podré comer algo que no sea carne yo quería ser vegano desde hace un chingo de tiempo y pues bien voy a poder cumplir ese sueño ese sueño húmedo después de unos yo que sé sinceramente ya ni recuerdo cuando fue la última vez que empecé a jugar esto o el primer día ya ha pasado un chingo de tiempo bien lo que ahorita voy a priorizar va a ser buscar minerales como el diamante porque me está faltando demasiado ya vamos para los 25 días un cuarto de los 100 días y no he encontrado lo que sería el maldito cuando tú vas a alguna cueva con la esperanza de encontrar diamantes no encuentras ni niñongas entonces espero y espero no pasarme aquí los 6 días porque es lo que a veces duro buscando minerales más importantes y espero y espero no quedarme aquí 6 días en vano o no morir en el intento como para encontrar diamantes y espero y espero y espero si encuentro que sean suficientes y no 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 sé tengo un mal presentimiento en estos este modo cruel es de verdad que es cruel porque no encuentras cosas así de la nada tienes que sacarte la madre buscando pero bueno continuemos ya estamos en el maldito fucking día 31 y no encuentre los fucking diamantes no puedo creer que esto haya sido algo muy nefasto de parte de su igual craft me parece una falta de respeto que lleve 31 bueno no 31 días minando buscando diamantes pero no mames o sea estar ahí pinche 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 moto estar ahí estar ahí constantemente buscando como si fuera lo que más deseas en el juego y que para el final no encuentres esto parece la típica relación que te que quieres que dure pero no estás ahí como pendejo y los trenes que te avisa que no quiere nada así igualito decepción total pero bueno continuamos prosigamos con la aventura en el día 32 regresé a casa para poder hacerme un flujo de agua constante como que es también en pantalla ya que me facilitaría conseguir cubetas de agua más rápido y y también replanteé algunos cultivos o bueno la mayoría para poder seguir creciendo con mis cultivos y por ende al ver que ya necesitaba cultivar más agrande un poquito más la zona de cultivos die number 35 no sé si lo pronuncie bien pero bajé a otra vez a otra cueva que encontré por ahí y me puse a buscar diamantes y que creen 10 a 38 y al fin jesus me has escuchado me me lo ha dado todo pinche gallo de fondo ay diosito y veremos al gallo y vamos a ver cuántos me ha dado esta vez gente tener ocho malditos diamantes después de buscar que no saben ni cuánto créeme que se los aprecia demasiado ahora ya veo que a veces esforzarse mucho vale la pena créeme y bien yo me esforzaré mucho para que algún día los gallos de fondo no dejen de sonar y no es que me lo vaya a comer pero es que a veces sea como que hostiga un poquito no no mucho después en el día 41 para ser exactos al fin hemos desbloqueado un logro muy importante aquí en el juego que no está marcado por el juego en sí pero es que yo lo marco así no es encontrar o hacer este diamante perdón un diamante para hacernos el compás o brújula ya que juntos con lo que sería el magneto igual tengo un tutorial de cómo usar esto que es como para marcar un punto de respawn o cualquier punto en el mapa y no perderte desde ese punto como ven este compás o brújula apunta al magneto ya sea que éste es a mil y miles de kilómetros ahí bien en la verga pero igual este compás el lado por la punta roja apunta al magneto no sé cómo se la rifaron para hacer esto en este juegazo pero es que estaba esta buena rosa ope muy ope de mi parte está perfecto a la semana de estar en el poder como presidente mexicano me dispuse a hacer la muralla mexicana en la frontera de eeuu no sé qué tal qué tan bonito se vea o suene esto pero vamos a dar de cuenta que va a ser beneficioso para el pueblo en este mismo día otra vez replante mis cultivos ya que no quiero desperdiciar el salpiter que estoy gastando ya que la servite dura un cierto tiempo pues tener en la tierra arada al igual que también duran un cierto tiempo este de esos animales hostiles que están por mi casa y tengo que limpiar la zona de vez en cuando para proteger mis mis caballos agua de santa me están disparando para el día 50 voy a hacerles un pequeño tour por la casa donde estoy está perfecta me gusta tiene un estilo minimalista entre muchas comillas por favor que es otro carro bueno no importa miren esto es lo que he conseguido en 50 días son 50 días constantes he estado ahí día y noche literalmente en el juego dándole duro al sur para conseguir todo esto yo sé que no es lo mejor del mundo pero es lo que hay hay humildemente al fin creo que podrá descansar como se merece descanso de dioses xd nueve días después de hacer la muralla china perdón bueno no recuerdo ya ha pasado un chingo de tiempo creo que es hora de mostrarles algo digno de dioses mira yo yo sé que puede esto puede hacerlo cualquier por cualquier persona no pero es que yo soy un pendejo con pensamientos pendejos y se le hace complicado hacer este tipo de mecanismos me demoré como dos días enteritos dos o a ver no recuerdo muy bien pero ya parece que no tiene ya está terminado todo esto sigue esa mamada no sé ustedes pero yo lo veo como lo mejor que he creado hasta el momento ni las actividades esas manualidades de mis clases me quedan mejor que esta cochinada te lo juro pero bueno también este día creo que es un poco de lo que sería de ladrillos como para ponerlo de fondo y un poco de decoración áreas verdes y xd cosas randoms para el día 61 creo que fui a buscar a ver si no me recuerdo si ahorita que recuerdo replanteé todo mi cultivo de maíz por lo que sería algodón y con todas algodón me hice esta ropa bueno toda la clase de ropa que hay en suiva el gráfico ya sea de algodón o lo que sea de cuero aquí está la evidencia no no recordaba esto como ven estoy narrando esto de aquí porque no recuerdo casi nada hay en pasado ocasión hace más desde que no estaba en el juego y miren y para el día 62 ya vine a buscar lo que sería carbón a chinga ya me acordé porque no no hable esto el don pendejo de don alex había grabado en vertical en vez de horizontal por eso se ve también medio raro y medio feo la animación la animación de igualdad el vídeo pero bueno ya parecen dios viene a buscar el carbón y me regresé para el mismo día y este día creo que ya mostré todo lo que tenía por el momento después obviamente de haber puesto la puerta ya la muralla mexicana que había puesto el presidente don alex hace unas semanas estaba quedando ya como quien dice finalizada en su total de la totalidad se me lengua la traba dijo fernando y bien por el momento es lo que tengo rellena de relleno en la serie digo en la muralla aquí están todos mis mis caballitos en sí la muralla si no mal recuerdo la estaba haciendo para poder liberar a mis caballos y que estén ahí en un área más grande bueno no es lo que se merecen pero lo mejor que le puedo ofrecer por el momento ya que para con ya que para conseguir cercar todo esto con muralla es un chingo de piedra hay gente que puede conseguir los segundos pero que créanme que yo no yo no yo no tengo esas como que sería habilidades de gamer así tan a ese nivel pero bueno o viendo esto vamos al siguiente día que creo que era el siguiente día de 64 si no mal recuerdo y este día según yo quería grabar también con mi voz y todo pero se me olvidó a don pendejo se lo veía todo y ahora me estoy narrando esto y por qué quiero hacer énfasis en este día pues en este día creo que es algo que que muy poca gente lo hace no es porque no quieran sino que es algo pendejo me cambié de skin que me puse la de deadpool hubiera empezado desde el principio con esta skin pero igual va a poner la skin de deadpool en la miniatura para hacer este click bay y ganar visitas como debe de ser youtuber que nos que se respetan no no hace sus miniaturas inclusive algo casi como que no deadpool en la miniatura vamos a ver tomar rapidito ya está que tengo para la miniatura hijo de su puta madre visitas al 100% bueno ahora sí creo que viene lo peor de la de la serie o lo más triste así hacía bien bien 1066 joder yo no sé qué tiempo ya voy aquí minando y toda esa web no tengo un chingo de sueño si mis suscriptores supieran que me prestan el teléfono en la madrugada para poder grabar y se siente molestar un chingo al saber que no hago directo sino que estoy grabando aquí es la serie para para más fea no pero bueno a ver este es el 1066 llego entre diamantes no sé si hablarlo como estuviera en el vídeo pero no sé si pone esta parte evidente es crítico es que como quien dice índice indecis pero vuelvo voy a tratar de comentar un poquito más porque puede que sea la cosa interesantes es pinche sabes puede que salgan cosas interesantes en ciertas partes no uno aquí minando y puede que le caiga lava encima como si fuera como si fuera un cinta y todo bien bien calentón a ver que no se me olvide que esto ok casi me bogeo pero bueno ay yo siento yo no sé qué comentar en estas partes de la minería porque esa chingada te quiere ver minando es decir que sea que qué le ves de bueno en eso no mames no aportas nada a la comunidad eso es un pendejo don alex pero igual creo que algo hoy que es una roca madre bueno igual creo que aquí algo bueno de salir se imaginan y esto sea el final de la serie no creo aunque me confié mucho y ya yo creo que es hora de irme porque no tengo comida bueno ya me voy así casi no grabo esto normales y supuestamente yo ya me iba a mi casa pensando que era de digo no olvide totalmente que aquí se puede hacer de noche y de día y cosas así no me confié demasiado ya según yo por tener aquí todo y todo de hierro dos ballestas en el día 67 chingue su madre si es que llegó a morir díganle lo mucho que la quise que siempre la quise tener conmigo y que nunca quise fallarle por favor masturbando ya yo creo que se acabó la serie porque créeme que la cagué hubiera corrido a mi casa por comida pero es que estaba estaba está muy lejos de casa y hoy te llegan a mi casa está difícil más de noche y no sé y así no sé ni por qué estoy de aquí intentando hacer algo a los estúpidos y ya sé que va a morir pero no sabemos me gusta dar todo hasta el final y acá al lado estaba un tigre bueno no sé será que llegó a mi casa no no sé está está un chingo de un chingo de lejos sinceramente empezó en viernes y empezó a friar poder me quedé sin comida como puede ser posibles hay que es que suena aquí en mi casa no nos no llegó no hubiera hecho esto como tener tres corazones que pendejo hasta para reaccionar balí verga no me pobre de yo no sé si lo que está aquí en mi casa no me pobre de yo 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 no me Maravísimo Joder, tu puta madre Bueno, aquí les dejo las estadísticas Por si las moscas No quisiera Que haya algún tipo de No sé Sí, estamos 10, 67 Lo peor de todo es que no puedo recuperar Todo mi esfuerzo Todo mi tiempo dedicado Esto ya parece El típico deber de matemáticas Que te sacabas la puta haciendo el deber Pero, chicos, a presentarle el profe con cara de pendejo Y con cara de subnormal Te dice, está mal aquí Uno saca la puta revisando Es no deber, es para sacar 10 Y pone su 9 ahí el hijo de su puta madre Parece como racastrosa, pero créeme que me dolía un chingo Esa vez La verglosina es de fondo Bueno, banda, yo Yo lo dejaré por aquí No puedo regresar Qué wea Bueno, yo lo dejaré por aquí Espero y espero que la serie te haya gustado O bueno Más que serie Es como tipo narración, ¿no? La mini narración Te haya gustado mucho Y pues eso Dejar tu like Si te gustó la narración Ya me voy a ayudar a mi cuarto Bye Bye Just the two of us Building them castles in the sky Chau 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 Gracias.